¡Sai, no nara no a izuka, yo son, la ni hibikeba, ya gate haruka, yo a yo bashi, boku tachi no mi, chi wo terasuyo, mata a hereto! Hola queridos suscriptores, antes de iniciar con el tema del video, te quiero mostrar unas imágenes, en donde se nos muestra la batalla entre Toppo y Goku, en donde tal parece que Toppo será el vencedor de la misma. Mostrando quizás el verdadero poder oculto que nunca llegó a verse en el anime. Pero bueno, hace días el tema del mortal más poderoso que un dios de la destrucción fue más que aclarado en decirnos que es el mismísimo Jiren. Pero, una pequeña revelación nos muestra, que Jiren si es poderoso, pero hay un detalle a tomar en cuenta. Antes que nada, déjame decirte que esto lo saco de Kamisama Explorer, así que no es del todo verídico, hasta que salga una traducción más fiable. Verán, Jiren si es más poderoso, que el dios de la destrucción del universo 11, pero, solo en términos de lucha, nada más. Así que por lo tanto, a nivel de mortal, es difícil poder enfrentarse a Jiren, en cambio, si un dios de la destrucción, ya sea Bills, o el propio payaso llegase a enfrentarlo, es posible que se lo derrote. Para que entiendan un poco mejor este término, el ejemplo más claro que tenemos es en el mismo Dragon Ball Super. En donde Zamasu Fusión, era claramente superior a Goku y Vegeta, pero, Goku al concentrar toda su energía divina, y al ponerse a luchar contra Zamasu, sin dejarlo regenerar, es que este le pudo hacer frente, hasta el punto de casi derrotarlo con el Hakai. Así que en esta situación llega a ser casi lo mismo, en que Jiren es más fuerte que un dios de la destrucción en términos de lucha, pero en sí, un dios de la destrucción si es capaz de vencerlo. Aunque por lo mostrado en el último capítulo, a los únicos que encuentro capaces, son a Bills, y la rata de Kitela, junto a Vermouth, aunque eso ya llega a ser primeras suposiciones mías. Pero bueno, recuerda que no todo es verídico, así que hay que esperar de todas maneras, para que salga el manga completo, y sus respectivas traducciones. Así que de momento, bajo esta interrogante, me gustaría que me dieras tu opinión, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Sayayin dios a full.